Cuando supe que se había decidido por la actuación, me sorprendió, notablemente, porque nunca imaginé que aquella amiga, que de alguna manera era nuestro crítico más exacto, nuestro referente, digamos, más cercano, para conocer qué podría vencer el público de nuestro trabajo, de pronto se involucraba en este mundo de la actuación para demostrarnos a todos cómo había que hacerlo y cómo había que hacerlo bien. También, incuestionablemente, nuestra amiga, llevando consigo el desenfado más auténtico, todavía hoy no sé cómo ni de qué manera, pero el caso es que apareció dentro de una bañadera con el primerísimo actor César Eora, siendo ella la protagonista femenina de una de las películas más importantes en la historia del cine cubano, Un Hombre de Éxito. La película en la que cualquiera de nosotros habría querido participar. No sólo por el hecho de compartir con el maestro Humberto Solás una obra de excelencia, sino por lo que trajo como resultado para su vida como actriz. Para ella fue un destacadísimo trabajo en el cine y en las series en las que se involucró posteriormente. Como por arte de magia, un buen día no estuvo más. Cuando le pregunté por qué, no sé, se acabó. Caminos se viste de lujo con nuestra invitada de hoy, Mabel Roche, una actriz que no llegó poco a poco ni subió como la espuma, simplemente llegó a la cima en un solo paso, para que todos supiéramos cómo había que hacerlo bien. Sólo eso. Mabel, te dedicabas a hacerle broma a la gente, ¿no? Te parabas delante de alguien, le decías de pronto una historia, la mujer se quedaba o el hombre, de pronto, ay, perdón, es que la confundí y punto. Y no importaba nada. Ese espíritu bromista tuyo salió de una terraza en un edificio de 25 entre D y E en el Vedado, una familia maravillosa con tres hermanas preciosas, que está incluida tú, claro está, y una madre como Mabel, que siempre la recordaré riéndose. Y bueno, mi padre como Luis, todo ese grupo genial y todas esas ideas salieron de ahí en el 25. Cuéntame, ¿cómo vive eso? Eso, yo ni me acordaba que yo hacía esas cosas, pero me los recordaste, me los refrescaste y siempre fue muy acompañada. Siempre. Acompañada por Rey. El cabecito. Rey me arrastraba y si tú supieras que eso a mí me ahorró un ejercicio en la escuela de arte. Claro, porque tú te acuerdas que en la escuela tenías que salir y hacer ejercicios de interrelación con las personas. Y esas locuras de las que nos reíamos, esa osadía de salir y pararte delante a la gente, eso yo no lo hago ya. Yo recuerdo, yo recuerdo que en una ocasión me asomé al balcón y vi a Rey Batista acostado en el medio de la calle de 21. Haciéndose muerto. Haciéndose muerto ahí. Y el tráfico paraba y dije, pero ¿está loco? ¿Qué le pasa? Y bueno, he estado divirtiéndose con eso. Rey era el maestro de las ocurrencias. Sí, qué manera, ¿no? Muy simpático. Y mi mamá, abetico también. Yo recuerdo a Mabel todo el tiempo. Mi mamá también. Mi mamá se la pasaba haciendo bromas, metiéndose con la gente en la calle, gritando desde la ventana de mi casa y después se escondí y yo me quedaba parada en la ventana. Es mentira. Como si hubiese sido yo y la gente miraba y a la que veía era a mí con la cara de bobo y había sido. Entonces, o sea, la cosa de la broma, la risa y llevar la vida así, eso era mi casa. Esa era mi casa. Qué bien. Todavía es y los consejos de mi mamá vienen a mi cabeza acompañados de una carcajada. Siempre. Siempre. Y además llenando de comida a todo el mundo. Ah, sí. Eso era lo de ella. La mesa es repleta, no importa lo que hubiera en la mesa, pero todo se repartía y embutía a todo el mundo. Tú llegabas y come, come, come. Es cierto que, es cierto, Mabel, que quien te subió a este tren de la actuación fue Lili Rentería. Es muy cierto, Lili. Un día, yo ni sé, yo no recuerdo, Albertico, cómo nos conocimos Lili y yo. Yo creo que eso venía. Yo creo que fue a través de mí. Puede ser, pero yo no recuerdo el momento justo, pero es mi gran amiga desde que yo tengo, tenía 13 años. Y un día me preguntó, ¿y qué tú piensas hacer? ¿Qué tú piensas estudiar? Y yo, porque me sonaba tan lindo, yo dije que iba a ser bióloga marina. Yo que le tengo pánico al mar, que no me tiro donde no miro. Yo nado, yo nado, pero nadar no es suficiente, Albertico. O sea, tienes que tener un interés por ese universo allá abajo. Claro. Que ahora tú me hablas de ese, digo, sola, vaya. Y Lili me dijo, bióloga marina, ¿y por qué? Digo, ay, no sé, es novismo de uno. Y me dijo, no chica, tú tienes que ser actriz. Y me, 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 me topó ahí la, puntico. ¿Estabas convencida o todavía no estabas convencida cuando te lanzaste a esto? No, si te cuento que al principio fue por puro embullo. La suerte es que algo de eso venía conmigo y yo no lo había descubierto. Y Lili, y tú, y Néstor, y Luisa María, y todos los amigos, todo ese grupo de amigos, fue un poco mi entrada a ese universo. Era un equipo, era un equipo. Un equipo para mi vida. De alguna manera informal, pero un equipo de gente que nos queríamos mucho y que, bueno, nos queremos los que, hay algunos que ya no están como rey, lamentablemente. Pero creo que se sembró un gran equipo entre toda esta gente. Y desde luego, Mabel, tú como que eras, tú como que eras una, una punta, una columna importante de todo eso porque si había que divertirse, era Mabel. Yo siempre digo que no concebía cómo era posible que el referente que teníamos nosotros para que nos diera cómo iba la cuestión con el público, de pronto se volvió la actriz. Eso para mí era muy... ¿Cómo tú ves ahora, al cabo de los años, estos primeros momentos? Ya no están los de entonces. Ya no están los de entonces. Y todo ese mundo de ingenuidad, de alegría, a veces de tristeza también, pues, se va como redireccionando. ¿Cómo habitan ahora? ¿Cómo vives en estas nuevas, digamos, soledades? ¿No? Albert, esos momentos uno los recupera cuando choca con los amigos, cuando yo choco contigo, cuando estoy con Lili, cuando me encuentro con Néstor, con Luisa. Es como si aquel espíritu de aquella época, de las cosas que hacíamos, bueno, bájate a regresar ahí, te alimenta. Y yo trato de mantener mi buen humor, de mantener lo bromista que soy, con mi hija, con mi familia, con mis compañeras de trabajo, con mis amigos. Yo trato de vivir alegre, Albertico, porque a mí no me dejo acompañar, aunque parezca raro lo que voy a decir, acompañar por la soledad. Bueno, tú siempre fuiste una mujer bellísima. ¿Tú crees? Siempre fuiste muy linda. Bueno. Y recuerdo que te dabas el ludo de escoger quién, cómo, cuándo, y de qué manera y por qué. ¿Hoy todavía eso existe o ya hacemos algunas concesiones a veces de plomo? Ah, pero yo sigo siendo selectiva. ¿Sí? Sí. Yo creo que con el tiempo uno se vuelve más exigente. La empatía es un punto importante. Esto, lo que hay aquí, hoy me mueve más un secretico bien dicho que me toquen. Tú sabes... Pero todavía te mueve que te toquen. Pero claro, Albert, todo es balance. En la vida todo es balance. No, no me digas que no vibra porque... Por favor, ¿no? No, tampoco es así, pero balance. Yo sé. Pero dentro de esa balanza me conmueve más. Un secretico, Albertico. Secretico, ¿no? bien dicho con buenas intenciones te puedes mover el piso en dos segundos pero sigo siendo selectiva sigo siendo selectiva y por eso, tú sabes aquí, allá busca, revisa no quiero a ver a ver es cierto que te enamoraste de 9-3-6 ay, no ay, no, déjese cuento niño oye, esa bola que Débora es mi amiga y trinche es el titi no, no, no el titi de los amigos no, el titi de los amigos el titi de los amigos es trinche no, no, trinche es mi hermanito seguro, Débora me enamora no, hombre, no que te digo Débora, no, hombre, no yo sé que Débora es trinche tú no te enamoraste no, no pero sí sé que te enamoraste de ese cerebro ¿qué? no, tampoco ni con ella pero vos de útero todavía tienes vos de útero me lo encuentro hola, cómo te va, macho muchacho, eso gana mucho oh, esa voz esa voz es un rompepecho es un rompepecho no, pero César con toda esa cosa rompepecho un noblote un buen agente y un amigo nada de enamoramiento ¿qué? te voy a hacer una una pregunta estoy, fíjate estoy como el avión, ¿no? disparando a ver por dónde es que voy a bombardear ¿qué le pasa a los directores con las actrices y con los actores que que siempre quieren hacer una escena donde los actores están dentro de una bañadera le pasó a Pineda con Lili en el agua y la metió en una bañadera y no sé qué y contigo pasó lo mismo con César Ébora no serán los directores los que quieren meterse en la bañadera con alguien ¿qué no te pasa? es posible y por ahí lo sacan lo canalizan pero chicos las bañaderas son lindas la cosa con el agua con el agua tú puedes jugar no es tan evidente ayuda ayuda el ambiente de un baño tú sabes no solo todos los directores en todas partes les encantan los cuentos con las bañaderas y el agüita y la gente metida eso fotográficamente parece que tiene es precioso o tú no me vas a decir a mí que es linda a mí nunca me han metido en una bañadera te puedo asegurar que nadie me ha metido en ninguna bañadera pero tú no me vas a decir a mí que es linda mi escena en la bañadera es bellísima es la escena más linda del cine es linda es preciosa y es sugerente pero no es no es descarada no yo sé que no es descarada es una escena sensual es una escena de muchas lecturas de muchas profundidades y sobre todo interpretada por ti maestralmente porque recuerdo que yo que te conozco bien como dice la canción cuando llegué al cine estaba mirando la película y hay mentiroso ¿cómo es posible que Mabel haya caído en esto? me quedé frío no puede ser Mabel y era Mabel la misma bromista que yo conozco pero en una bañadera con César sufriendo 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 porque es desnudarte tú sabes literalmente lo primero fue que me tuve que desnudar delante del director de fotografía para probar porque yo era tan flaquita tan flaquita tú sabes para probar que lucía como una mujer claro me Livio Delgado me vio nacer a mí prácticamente y me desnudé así con los ojos cerrados me abrí la bata Livio me miró dijo está bien me maquillaron y me cerré la bata de nuevo y Humberto para que a mí se me pasara aquello me dijo Mabel lo único que tienes que pensar cuando estés dentro de esa bañadera desnuda es que tienes puesto el traje más recatado y más cubierto y más hermoso del mundo y apetito tú eres una mujer muy conservadora yo te siento a veces muy conservadora tú crees o sea que ese proceso de asociarte con ese momento no no me imagino que para ti tiene que haber sido muy difícil fue difícil pero de la mano de Humberto con César de compañero en la bañadera la otra era que César cuando yo entré en la bañadera César va a entrar con su calzoncillo en la bañadera y yo digo ¿cómo? no le dije Humberto no si yo estoy aquí medio en cueros César tiene que estar en cueros se quitó la ropa César César y yo en la bañadera pero claro eso me ayudó a mí a desinhibirme un poquito más o sea no solo yo estaba no y que no solo yo estaba mostrando claro equitativo una balanza porque tú sí y yo no puede la diferencia efectivamente y ya después de verdad que cuando llevabas tres horas en la bañadera todo el mundo en cuero ahí en la película usted quiere hacer una pregunta era ciertamente difícil trabajar con Humberto era ese director intransigente tan difícil como decían chico esos son mitos mitos por supuesto que surgen creados por alguien a quien se le hizo difícil trabajar con Humberto no sé por qué pero yo no lo considero así al contrario Humberto era una persona con la que tú te podías sentar a conversar con la que respetaba tus métodos de trabajo hay actores que necesitan hacer una biografía de un personaje ubicarlos en época los personajes hacerse todo una historia y hay actores más intuitivos que era mi caso que sigue siendo mi caso a pesar de que ya estoy mayorcita la intuición sigue siendo un arma mía y Humberto me dejó hacer al punto de que yo le dije yo no quisiera ensayar las escenas de la película yo quisiera cuando se vayan a filmar hacer un ensayo en frío y en el momento en que se vayan a filmar sacar o sea darte perfectamente y me maneje con él a las mil maravillas recuerdo nada más una noche que no me salía el llanto porque eran las 5 de la mañana y él me quería a moco tendido para hablar en plata y no me salí se me acercó y me dijo Mabel tenemos muy poco tiempo porque va a amanecer te voy a poner glicerina ay no Humberto glicerina no y ahí empecé a llorar y Humberto dijo preparen las cámaras dicen que por el orgullo se hizo Lucía que le fue arriba a Adela en un momento determinado yo no sé si fue así eso es cierto es una de las leyendas del cine yo había oído todo eso porque además de la manera que yo llegué a esa película yo después fue que empecé a preguntar y a saber quién era Humberto y a investigar y empezaron a llegar a mí los rumores rumores de un Humberto duro que le iba arriba a los actores nunca fue así no yo no existió eso en ti yo no lo vi yo no lo viví tuve escenas muy difíciles en la película y él supo manejarlo magistralmente yo nunca nunca pude trabajar con Humberto sabías o sea a ver trabajé con muchos directores no con una pila pero no pude trabajar con Humberto y te cuento que fue por culpa de mi madre estábamos en una reunión en casa de Felipe López Víctor y ¿y qué hizo Nina? te voy a explicar estaba Imanol Arias se filmaba en esos momentos la película Cecilia y bueno había llegado Imanol a ser de Leonardo y casi que ya te he logrado el cubano y le decía no lo tienes ahí clavado y entonces estábamos en esa conversación y de pronto empezamos a hablar de cine mi madre empezó a dar una disertación sobre cine cubano Nina y dice yo recuerdo el cine cubano es maravilloso creo que en mi criterio es un cine maravilloso el país se identifica con su cine el público le gusta el cine cubano hay una compenetración muy grande entre la textura del cine y lo que refleja en el público y la gente claro el cine cubano tiene una mancha inevitable ¿cómo se llama la película esta? que la gente está enganchada por aquí que no sé qué y yo decía no mamá yo no sé yo no estoy al tanto de esto yo no veo el cine que ves tú ok no si chico si me has hablado de eso yo no mamá yo no te he hablado de nada yo nunca te he dicho nada pero por favor si aproveite y dice el Humberto Nina no se no será una que se llama cantata de Chile ay Dios bendito esa misma ay Dios bendito no eso no yo no soporto porque madre ay Dios bendito es mía es mía y con la misma y con la misma y con la misma se viró para la derecha el cuadro y me miró como diciendo terminaste y yo me quedé así que me trajo la pierna no mentira no yo sé pero tengo siempre esa historia con Humberto que fue fue tremenda en fin no sé dime tú como actriz de 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 una de las películas ciertamente más importantes del cine yo creo que fue un hombre de éxito tú que conociste Humberto como tú ves ese tránsito de lo que a mí se me antoja en llamarle a veces como cine mira tú de gran peso ¿no? a un cine sin dejar de tener peso cambia un poco la propuesta y es un poco más popular un poco más digamos atrevido más más de insertarse de pronto con otras zonas otros escenarios de la vida y ese cambio lo hizo Humberto lo produjo Humberto y creo que en cierta medida en alguna ocasión también fue criticado muy fuertemente también por como que había traicionado esa línea a Humberto nunca le faltaron críticos para ser generosa pero Humberto tenía su favor que era un hombre de una elegancia de una clase de una cultura pero de una humanidad Albertico entonces yo no veo en ese tránsito nada alarmante ni que diga ¿quién iba a decir que Humberto iba a terminar dejando de la mano las grandes producciones o las cosas trabajadas de época para hacer el cine que terminó haciendo al contrario yo creo que ese es el el progreso humano como ser humano de Humberto realmente a mí no me alarmó cuando yo empecé a ver porque siempre además estaba su sello el hecho de que fuera un cine con menos recursos el hecho de que fuera un cine con temas más populares más dolidos no le no le quitó nunca su cine la 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 grandeza la grandeza siempre fue ay yo no sé ese era Humberto eso era su sello era su sello mira lo que tengo aquí que tiene dice ay Dios pertenece a un grupo esto lo escribí se pertenece a un grupo de actrices que transmiten la verdad a toda costa yo yo las tengo guardadas en un pedestal como íconos de los grandes momentos actorales que vive en ti para que te conviertas en esa otra persona que nada tiene que ver con Mabel Roche que mecanismo se dispara dentro de tu corazón que te que te que transita putas cambia Albert ¿qué pasa? ¿cómo haces? Albert cuando caen las manos tú me estás preguntando esto pero tú debes saberlo porque tú también pero es que el método tuyo yo sé que es único no mi método te voy a decir es intuición y es identificación y es defensa cuando en mis manos cuando a mí me ponen en las manos un personaje desde que me lo ponen en las manos y yo lo acepto yo lo adoro y desde que lo empiezo a adorar lo empiezo a defender la organicidad para mí es lo más importante del mundo yo tengo que lo que pueda decir que que tú puedas recibirlo como que está saliendo de mí no de no de ¿cómo decirte? es como una fusión tú sabes a la hora de yo estar haciendo un personaje soy yo y es ella es como es una dualidad yo no tengo eres tú contigo misma soy yo conmigo sí soy yo conmigo ella soy yo es eso esa Mabel bromita ¿se acabó? no sigue sigue yo me divierto mucho en mi trabajo hago bromas todo el tiempo la Lili yo claro con mucha más ahora yo soy una señora advertico cuando aquello cualquiera te reía la gracia yo sé ahora te pueden sonar un sopapo no entonces entonces más medidas pero yo sigo haciendo bromas a mi hija se las corro constantemente mi hija me dice que yo estoy loca ella es mucho más madura que yo mucho más centrada ya es como tu mamá porque los hijos se vuelven tus padres niño increíble pero además ella es muy centrada muy madura muy muy responsable bueno es psicóloga es tu mejor obra esa si Amber si Amber tú sabes que yo no tengo una identidad geográfica por así llamarla yo a veces me me siento en el balcón de mi casa mirando para el mar y digo Dios mío ¿qué yo hago aquí? y de pronto digo bueno ¿y dónde voy a estar? yo no pertenezco a ningún lugar ah pero ya yo sé por qué yo estoy aquí Gabriela ¿gabriela? Gabriela es mi resultado de todos los pasos descabellados y locos que he hecho en mi vida yo no te veo tan loca en la que tú crees yo he hecho cada cosa yo sé que has pasado momentos muy muy difíciles muy álgicos emigrar es una decisión muy compleja de mucho peso y que hemos tomado muchos esa salida tuya de Cuba ese ese andar para llegar acá yo quiero que me hables un poquito de eso y y y que me digas ciertamente que ganaste o que perdiste en ese camino ay Ape en esos caminos se pierden muchas cosas y se ganan algunas estas cosas a mi me dan mucho sentimiento estás en tu casa yo hablando con tu hermano o sea que que te puedo decir y no es el hecho de haberme ido de Cuba es el hecho de haberme ido de mi familia de mis amigos de no haberme abrazado de no haberle dado un abrazo a nadie porque iba con Gabriela y era importante que Gabriela no fuera parte de esa cosa emotiva de la despedida yo no quería que se sintiera afectada por otro lado yo no vine para este país por amor yo cosas del destino en Bélgico y mi hija tenía que reencontrarse con su padre que era la familia que yo había armado y eso me me llevó a no abrazar a nadie a despedirme diciéndoles como si fuera a la esquina y regresar a Dios ¿lo volviste a ver? no a mi madre no la volví a ver a mi padre lo vi enfermo y a Dios gracias tengo a mis hermanas me perdí los nacimientos de mi sobrino perdí amigos que después gracias a Dios los amigos empezaron a llegar los amigos regresan los amigos regresan es increíble y estamos casi todos aquí recuperé a Lili mi gran amiga que es mi hermana a Griselda mi otra gran amiga a ti y así poquito a poco pero se pierde mucho el verticón mucho pero nada aquí estoy y aquí está mi hija y aquí he hecho una vida y no sé a veces qué diablo hago aquí pero pero fue donde caí estoy me sembré eché raíces y todos los días trato de regarme con un poquito de alegría con con alguna emoción a ver voy a terminar porque yo creo que esta conversación entre tú y yo está en un borderline y yo voy a parar ahora porque quiero agradecerte que hayas estado conmigo mucho pero no vamos a seguir donde tú estés yo sé tú sabes que donde yo esté yo llamo también lo sé siempre llamo y te digo hey estoy aquí para acá yo sé ciertamente para mí es es una satisfacción muy grande tenerte dentro de mis grandes afectos tenerte dentro de mis amigas dentro de mis hermanas dentro de la gente con la que he crecido y y creo que este programa este humilde programa que estamos haciendo hoy se ha vestido de 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 no contigo conmigo un beso conmigo conmigo